Cercan las fiestas navideñas y miles de nicaragüenses están en busca del platillo que realizarán para degustar esta navidad con la familia en amor y paz. Además, esta es una de las épocas en las que muchos nicaragüenses que se encuentran en el extranjero tradicionalmente regresan al país para disfrutar en armonía y alegría la cena de Nochebuena. Esta cena navideña tiene un significado muy especial para la mayoría de la población de Nicaragua, ya que se reúnen en armonía con la familia y amigos, festejando y recordando el nacimiento de Jesús Salvador del Mundo. Es un momento para que todos compartamos todo el recuento de todo lo que pasamos en el año. Es un momento para estar en familia dándonos regalos, estar cambiando regalos. Esta es una temporada en la que los pobladores nicaragüenses buscan compartir en familia, pero también con las personas que lo necesitan, ya que son días de amor, bondad y felicidad. Entre los platillos típicos elaborados en esta época navideña por las familias del país, encontramos la famosa gallina rellena, el relleno de cerdo y algunos postres como flan y la famosa sopa borracha, además de los frutos representativos como la manzana y las uvas. En la avenida Bolívar no pueden faltar emprendedores, que en estas importantes fechas ofrecen sus productos para degustar a los asistentes del lugar. En la avenida Bolívar nosotros nos mantenemos aquí vendiendo y nosotros especialmente para el pueblo que viene acá a comer, nosotros le hacemos lomo relleno. Nosotros lo adornamos con manzanas, uvas, cositas así especiales que le dan un toque especial a la familia nicaragüense que viene a visitarnos aquí. En algunos restaurantes de la capital están preparando diferentes recetas de platillos alusivos a estas fechas y que garantizan su servicio los días festivos 24 y 31 de diciembre, con el objetivo de brindar a la población noches de tranquilidad y sobre todo una deliciosa cena para compartir. En esta época navideña ofrecemos platos muy típicos cubanos que se usan mucho precisamente en esas fechas. También tenemos una variedad más amplia internacional, pero concretamente es muy sabroso comerse un lechón entero, asado, al carbón. Las ofertas de navidad hacemos cosas también, como son los pavos rellenos, como es el lomo relleno también, el relleno navideño, que si lo estamos haciendo, lo vamos a hacer y lo vamos a ofertar. La red de jóvenes comunicadores en esta navidad te desea de todo corazón que en tu hogar se encienda la luz, la fe y el amor en este próximo año 2020. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!